hola hola amiguitos seguidores qué tal cómo están sean todos bienvenidos nuevamente aquí a nuestro hermoso y bendecido canal plantas carla si eres nuevo por este canal te invito a que te suscribas actives esta campanita de notificaciones para futuros vídeos el día de hoy mi gente hermosa quiero que me acompañen a hacer un trasplante de esta hermosa planta así que quiero que también me acompañen a ver dónde la voy a colocar en este bellísimo jardín ya que mi jardín es algo reducido así que hoy estaré pensando dónde la voy a tener que colocar y para eso quiero que ustedes me acompañen así sin más decir comencemos primero que todo mi gente hermosa tengo que decirles que estoy muy contenta porque por primera vez tengo una mesita de mosaico aquí en mi jardín sí señores está pequeñita cabe perfecto aquí en mi rinconcito y estoy emocionadísima porque luce hermoso con este otro macetero de mosaico que me encanta muchísimo este lo agarré en offer up y éste lo agarré en una segundita esta mesa me costó 10 dólares y por supuesto aquí tengo este gran macetero vean qué belleza qué colores me encanta el diseño que tiene vean qué bonito todo muy hermoso y qué creen qué creen vean nada más el precio 10 dólares pero lo agarré en descuento así que me costó 5 dólares y gran gran compra y también otra cosita que estoy como un poquito triste muy triste porque se me quebró miren se me bajó todo por ahí todo todo y este pedazo se salió pero gracias a dios lo pegué así que está bien bien este fuerte y bueno aquí estoy pensando poner mi planta de mandevilla que la tengo aquí esta me la regaló mi esposo esta linda planta y estoy contenta porque en vez en cuanto me trae así plantitas a las plantitas tú diles pues tú diles tú diles y así que está bien bonita hijo ya me ahí la ponemos ok bueno ya mi hijo ya me dijo que esta mandevilla la vamos a colocar aquí así que eso es lo que vamos a hacer el día de hoy vamos a trasplantar ok así que lo dejen me retiro este macetero para que ustedes puedan este apreciar un poquito más mi mesa de mosaico para que vean el diseño qué bonito aún tengo mis calabacitas de la huerta ahora sí ahora sí vamos a empezar vean mi gente bonita lo que estaré estrenando también el día de hoy esto lindísimo guante en color rosado y vean el diseño que tiene florecitas rosadas amarillas naranjada bueno tiene de varios colores y qué bonito de verdad que me gustó bastante y voy a colocarme mis guantes a ver qué tal me lucen son de aquí estiran bastante así que se se ponen muy bien vean fácil vean nada más así me lucen qué bonito dije y ya mis otros guantecitos ya no aguantaban otra puesta más así que valió la pena comprarme estos guantes y también déjenme decirles que por supuesto y ya me delante aquí puse el sustrato el sustrato puse quiero decir este espierco de de caballo estaré utilizando nomás un poquito y lo demás será este pues sustrato orgánico que aquí tengo el sustrato el sustrato orgánico bien sueltecito y bueno sólo esto tengo de sustrato así que ya mi vecina me dijo que si no ajustaba con este sustrato le podría agarrar del que ella tiene porque déjenme decirles que yo no sé dónde ni cuánto termino con mi sustrato cuando me doy cuenta ya no tengo y mi esposo me dice pues óyeme tú cómo haces dónde mete tanto tanta tierra porque son bolsas las que yo compro bolsa viene un señor aquí que nos vende la bolsita seis dólares y el sustrato está muy bueno está está bien sueltecito no entonces siempre le compramos dos o tres bolsitas y miren no me dura nada nada yo no sé qué hago con la tierra sinceramente pero bueno voy a estar utilizando más el sustrato que espierco ok el espierco nomás es poquito y para eso pues lo voy a revolver con este sustrato ok así que vamos a empezar una lombriz vean las lombrices como andan ahí y grandota vean nada más qué lombriz más grande uy mi hijo las agarra como si nada estas lombrices porque mi gente pues yo ya terminé ya está hasta aquí de sustrato ahora voy a colocar mi mandevilla que está enorme que no tengo que esperar otro día más porque si no se me va a enredar aquí en mis plantas vean qué larga está vean qué grande está miren miren todo lo que ha crecido me la trajo hace que como tres semanas tengo con esta mandevilla y hasta ahorita la voy a trasplantar porque no tenía el macetero adecuado pues así que hasta que ya sí aquí ya tiene muchas flores abiertas digo muchas porque pues aquí tenía otras pero con el movimiento se han caído varias y por aquí tiene otras que que apenas van a abrir así que este trasplante era de emergencia porque yo lo que quiero es que esta planta pues se vaya enredando por sí sola y no estar batallando más adelante en enredarla yo misma porque me va a costar más no así que si ella lo hace por sí sola pues mejor otra cosa que les tengo que decir de esta planta es que esta hermosa planta suele llenarse de cochinilla ustedes saben que la plaga de cochinilla es enfadosa suele dañar todas las plantas incluyendo las suculentas y otros tipos de plantas así que tengan mucho cuidado con sus plantitas esa plaga la pueden este batallar con alcohol bien efectivo pero lo pueden hacer en la tarde ya cuando el sol hay que ha bajado bastante ok utilicen el alcohol por la noche y ya para el siguiente día estará su planta libre de cochinilla y yo como utilicé este macetero que está súper grande pues esta planta se va a quedar ahí definitivamente ya no la voy a estar moviendo para ningún otro macetero este será su macetero de por vida ya que esta planta pues cada año se le tiene que hacer la poda en otoño en otoño se hace la poda de esta planta vean aquí están los cuidados de de la mantevía este dice que parte del día necesita sol o puede ser todo el día bueno por aquí donde yo la voy a colocar donde tengo yo pensado colocarla pues le va a dar hasta las 3 de la tarde entonces yo digo que está muy bien el sol que va a recibir durante esas horas y también dice que lo pueden trasplantar directamente en la tierra lo pueden trasplantar en macetero y dice que en en primavera suele llenarse de flores ok esta es la temporada donde ella florece en abundancia y otra cosa que dice por acá siempre es importante leer este papelito para tenerlo en cuenta más aparte el conocimiento que tú tengas de esa de esa planta lo puedes este también aplicar y lo que te funcione porque no siempre lo que trae este papelito funciona no porque a veces podemos este papelito lo trae la planta pero dependiendo donde tú vivas el clima que tú tengas las condiciones todo eso depende no por aquí no le voy a quitar nada de raíz porque el macetero es suficientemente grande y pues la raíz no está tan tan grande así que vamos a hacer un poco de espacio vamos a hacer un huequito ya ven ahí ahí está perfecto ahora coloco el sustrato que retire del macetero lo coloco nuevamente en el macetero y relleno lo de espacio vacío sin dañar bueno la planta y que creen gracias a dios que se ajuste con el sustrato que yo tenía aquí en este macetero bueno así luce el macetero con mi planta de mandevilla ya realicé el trasplante está más que lista para buscar ese espacio donde tendré que colocarla y bueno los voy a traer a este lado recordarán que he tenido un dolor de cabeza con esta bugambilia que no me ha querido florecer hasta que por fin mi gente la podé la podé la regañé y le dije que si no me florecía que bye bye se despedía de este jardín así que vean la gran sorpresita que me llevé si todas esas son florecitas de bugambilia vean aquí también tiene una ramita que está llena de florecita más bien son las hojitas pero lucen como flores que bonitas ¿verdad? y arriba pues ahí está ¿ve? lindas lindas ahora sí bueno aquí tengo ya el espacio disponible donde tendré que colocar mi macetero con mi planta de mandevilla tengo aquí esta maderita que coloqué y puse unas líneas de alambre cruzadas para que se vaya enredando por sí sola la mandevilla y creo que cuando se termine de enredar esto va a lucir bonito, 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 bonito así que la voy a colocar para que vean cómo luce vecino vecino ¿qué haciendo vecino? vecino y las patitas la cara de su vaca dueña con las patitas yo tengo hasta pesadillas con las matas yo hasta pesadillas con las matas yo la Carla y su matas ay la Carla y ella también ya no sé dónde poner más plata pero ella está ella está comprando así somos viciosas mi gente bonita ya terminamos vean nada más cómo quedó qué espectáculo vean nada más qué chulada ya la enredé a ella me faltó poquito pero ahorita termino en enredarla bueno mi lindos seguidores y así llegamos al final de este lindísimo video espero que hayan pasado un rato agradable con mi compañía en mi jardín y trasplantando esta belleza de mandevilla así que no olviden suscribirse por favor compartir estos videos con sus angelitas con sus tías con sus hermanas con todas las personas que ustedes crean que están interesados en las plantas así que mi gente hermosa sin más decir gracias me despido desde mi jardín y nos vemos hasta un próximo video si Dios lo permite chao chao mi gente hermosa bye bye